Es muy bueno el cariño, porque la verdad es muy bueno el cariño de la gente. ¿Tiene personas que están viendo una cariña en las culturas? Es complicado cuando ustedes... Pero no lo hacen de ninguna mala manera. No, no, pero no lo hacen. Pero si lo toman de ninguna manera en la que... Entonces, ok, no lo están haciendo para lastimarte o para... No lo están haciendo de una mala manera. Entonces yo lo tomo así. Así de repente es... No, 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 no molesto para mí, sino para la gente que está en los aeropuertos. Estuvieron a punto de atropellar a dos personas. Era una viejita, así se siente en el lado. Sí. Una vieja, así. Estaba sentada con su andadera. Yo estaba sentada, entonces, pero el día que yo iba caminando y todas las personas que llegaron a los horizontes empezaron a caminar hacia atrás. La viejita es lo que ella se preguntó. Pero eso sí, de repente puedes tener. Felicidades. Ella es la que está haciendo. Sí. ¿Qué pregunta tienes? ¿Qué pregunta tienes? ¿Qué pregunta tienes? No, 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 no. No, 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 no. Mis películas preferidas son protagonistas. Y... ¿Qué tipo de... ¿Cuál marca es el top? ¿Qué tipo de películas te gusta? ¿El romance? ¿El tirón? Es que todo lo que ha hecho en la ciudad Es que todo lo que ha hecho en la ciudad